Y ahora vamos con la aplicación para el móvil de la prueba 5, ¿vale? Nuevo documento, BigBlock Apps Y veamos Aquí tenemos que tiene que tener un botón de conectar Y de desconectar el Bluetooth, ¿vale? Este botón se va a llamar B-Conectar Este se va a llamar B-Desconectar Este va a tener el texto Conectar Y este va a tener el texto Desconectar Una vez que esté enviado, vamos a poner los botones Y ya está, que envíen mensajes Punto, sigue fácil Vamos a poner Do Botón Do Este se va a llamar Do Y otro botón que se va a llamar Botón Red Que va a tener el texto Red Y lo único que va a hacer, bueno Conectar y desconectar Cuando pulso el botón Conectar Me falta poner aquí una placa Aquí al final está el componente Que se tiene que conectar con una placa Zoom Corel ¿Vale? Y ahora sí Cuando le dé al botón Conectar Conectar Placa Zoom Corel Y esto lo puedo duplicar Cuando le dé al botón Conectar Pues en vez de Conectar Placa Desconectar Placa ¿Vale? Y vemos el programa este Como lo que hace es Enviar mensajes A la placa ¿Vale? Entonces Cuando le dé al botón Botón Do Enviar mensajes A la placa Zoom Corel Con el mensaje Do Voy a mirar si lo he escrito en mayúscula bien Porque si no lo he escrito bien No hacemos nada Mensajes Tiene que ser exactamente Do En mayúscula Vamos bien Y esto lo puedo duplicar Y decir Mira cuando hago clic En el botón Re Clic Pues Re Y ya está ¿Sería suficiente? Pues vamos a ver Si es suficiente O no la placa Ya tiene cargado El Ya la estoy en el móvil Vamos a ver Cómo va esto Conectar Estoy con el móvil Va Perfecto Ahora me falta una cosa Que es Ver Cómo hacer que Se guarden las notas Que voy escribiendo Y que cuando sean correctas Pues me diga Bien Perfecto Vamos a lo siguiente Conectar Conectar